Gracias por el contacto. Tras una visita a la Universidad Central de Venezuela, el candidato Edmundo González Urrutia realiza unas palabras en la Escuela de Fases, precisamente su escuela que se siente visitar a los estudiantes como parte de esta campaña electoral. Bueno, muy emocionado por este encuentro con los estudiantes y profesores de la Escuela de Estudios Internacionales, algunos de mis viejos compañeros de clase que estaban aquí también. Hoy en día ellos son profesores universitarios en esta facultad. Y mucho calor humano, mucho calor humano, mucha receptividad, mucho entusiasmo y sobre todo mucha motivación en la gente joven por lo que nos espera en un futuro mujer para todos. Candidato, sabemos que comienza el sábado la campaña. Es importante esta campaña que ya se va a hacer visible y que de alguna manera también la gente lo está esperando en los diferentes estados del país. Coméntenos cómo se prepara que otros estados pudiera visitar. Bueno, en esta oportunidad está ya organizado un encuentro que vamos a tener el día sábado en la victoria y seguirán otros encuentros, otras visitas a otros estados que todavía no lo tenemos definido. Pero sí vamos a hacer. Otra pregunta importante. La Asamblea Nacional ayer de manos de Jorge Rodríguez ha dicho que van a solicitar a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, que no venga la Unión Europea como observador. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es un obstáculo más? ¿Esto pudiera servir de efecto dominó para que las otras organizaciones no vengan? No. La observación internacional es un factor, un elemento clave en estas elecciones, como lo ha sido en años anteriores. Así que nosotros aspiramos y estamos convencidos de que se mantendrá la visita de la Unión Europea, del Centro Cárter, de los observadores de las Naciones Unidas, porque así lo han sido en otras ocasiones y en este proceso requiere de la presencia y de la observación internacional para asegurar que el mismo se desarrolla en forma clara y transparente. ¿Se tiene previsto que usted se pueda reunir con el Consejo Nacional Electoral? No veo por qué no, pero no tengo previsto eso en este momento. También preguntarle acerca de las reuniones que ha mantenido durante los últimos días con diferentes factores políticos del país, también con diferentes sectores de la sociedad civil y cuáles podrían ser estas próximas reuniones, próximas alianzas políticas de otros partidos. Mira, me he reunido con casi todas las organizaciones políticas que participan en la plataforma unitaria. No voy a, no sé si nombrarlos a todos porque puedo incurrir en el error de olvidar algunas, pero han sido muchas los encuentros con todos los partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil, con grupos de interés, en fin, bastante activa ha sido toda esta semana y no, para no decir de los medios de comunicación que tenemos una larga lista de encuentros ya realizados y los que vienen por venir. ¿Cómo se prepara para el sábado su primer acto de campaña público con María Corina Machado? Muy entusiasmado. Hay un gran entusiasmo en la victoria por la presencia del candidato presidencial allí y todas las fuerzas políticas están trabajando para que ese acto, el primero acto mío de la campaña, resulte todo un éxito. Candidato, ¿con qué otras organizaciones se va a reunir en los próximos días? Es decir, ¿hay alguna organización del chavismo con la que pueda reunirse? Ya me tengo que ir, pero... Bueno, está bien. Está bien, candidato. Hasta luego. Gracias. Palabras del candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Tras este encuentro con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, él estuvo visitando también la Escuela de Estudios Internacionales, precisamente la escuela de donde él es egresado. Esta es la información que nosotros podemos llevarles hasta esta hora desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías. Gracias. Gracias.